Pues Mutantes e Inhumanas, hace unos días, hace, bueno, de hecho hace 8 días, ¿vale? Cumplí 39 años, la verdad, uno de los regalos que me hizo, por ejemplo, Judith fue acondicionar esta habitación, este cuarto, para el nuevo setup, que creo que ha quedado bastante chulo, estoy muy cómodo de poder hacer directos incluso por la noche. Pero es que además, además, aparte de también otra camiseta que me regaló de Papá, te quiero 3000, ¿vale? Lógicamente eso fue de John, entre comillas, ya lo sabéis. Y luego hay otro regalo, otro regalazo, que es el regalo estrella, ¿vale? Que os voy a enseñar hoy. Ese regalo ha sido, en parte, autorregalo, regalo de Judith y regalo del moderador de Twitch, uno de los moderadores 2XL, ¿vale? Que me dijo, oye, quiero entrar en este regalo que te va a hacer Judith y tal. Bueno, yo le dije que hacía falta, pero al final lo hicieron entre ellos dos y con la ayuda mía, porque lógicamente las zapatillas que os voy a enseñar, que son las Air Jordan 1 de Acros de Spider-Verse, son caras, ¿vale? Son caras. Creo que ha costado alrededor de 300 euros, algo así, algo más, de 300 euros. Nunca me había gastado ese dinero en unas bambas. De hecho, es tan caro que no sé si ponérmelas, la verdad. Mañana, de hecho, tengo el preestreno de Acros de Spider-Verse. Y no sé si ponérmelas, tío, porque lógicamente las Air Jordan pierden valor cuando te las pones, ¿no? Y si las tienes ahí expuestas, pues guay. Lo que pasa es que tampoco puedes ponerlas. Las tendría en una caja, ya sería para la siguiente casa. Me pondría una estatua de Miles Morales, por ejemplo, y al lado las zapatillas. Tengo esa opción o la opción de ponérmelas. No lo sé, no sé qué voy a hacer todavía, ¿vale? Vamos al lío, os lo voy a enseñar. De hecho, yo no la he visto todavía. Las he visto en imágenes, lógicamente. Judith las ha visto y dice que son brutales. No las he visto y le he dicho a ella, creo que ya que ha habido un moderador que ha sido el que también ha puesto su granito de arena por este regalo, qué mejor que enseñar las zapatillas en directo y que esté ahí en el chat, que por cierto está ahí. Dale cariño a 2XL, que ha sido un crack. Ha querido ahí darlo todo y, bueno, pues empezamos. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Los regalos no se venden. No, yo no las voy a vender, ¿vale? Pues sería alguno que os pregunta, pero lo del valor yo no las voy a vender. De hecho, también te digo una cosa. No sé si incluso el tema del tamaño de mi pie puede ser que si lo vendiese ganase más dinero o menos. Porque tengo un pie muy pequeño, tengo un 39, o es un 40, ¿vale? He pillado un 40, creo. No, tengo un 38 y he pedido un 39, ¿vale? Por lo tanto, por lo general, es pie de chica, ¿vale? No hay mucho tío con este pie. Pero que no me la voy a vender, que es mía, que me la han regalado. Así que os la voy a enseñar, venga. Aquí tenemos la cajita. Este vídeo no está patrocinado ni nada, así que, bueno. Es porque es un regalo. Si me las hubiese comprado, no creo que lo hubiese enseñado. Las he comprado, por si alguien pregunta, en Stocks. No conocía la web, pero es una web que parece ser. Las bambas estas que van saliendo de edición limitada, pues puedes, digamos, comprarlas ahí en preventa, ¿vale? No sé muy bien cómo va la web, no sé si es de subastas o algo así. Pero bueno, también te ponen un precio y si es este precio, te llegan seguro. Pues tuvimos que poner ese precio. Vamos allá. Bua, tío. Bua, tío. Bua, tío. Qué chulas. Qué chulas. Brutal. Súper bonitas, tío. Súper, súper, súper bonitas. Mi primera es Air Jordan. No he tenido nunca Air Jordan. Nunca las he tenido. Siempre he querido, pero nunca me he gastado tanto dinero en unas bambas. También te lo digo. Jamás. Suelo tener bambas de baratillas. Las cosas como son. Bueno, baratillas. Ya de marca y tal, pero que no me gasto 300 euros en unas zapatillas ni de coña. Vale, vale. Digo, a ver yo sin cordones. Yo es que soy gilipollas. No, están dentro de las zapatillas. Quizás sí que me las ponga para mañana, para el preestreno de la película. Y ya está. Solamente me las pongo una vez. O no, yo qué sé. Ya veremos, ya veremos. Primero de todo, muchísimas gracias a Judith. Muchísimas gracias a 2XL por el detallito. Muchísimas gracias a mí también por haber puesto un poquito de lo mío para poder conseguirlas. Porque es que cuando lo vi, lo puse en redes sociales, lo puse en Twitter. La gente me empezó a dar consejos de cómo conseguirla. Y la verdad que valen la pena. Valen la pena. Son muy bonitas. He tenido la suerte de poder vivir a Jordan. O sea que recuerdo ver partidazos de Jordan con mi hermano y tal en Canal+. Lo recuerdo mucho más cuando estaban los Wizards. Eso sí, las cosas como son. Porque ya era más mayor, lógicamente. Pero de pequeñito siempre hemos tenido Canal+. Y veíamos algunos partidos y era increíble, ¿no? Así que las Air Jordan, bueno, son alucinantes. La verdad es que es una muy buena compra. Muy bonito el color. Creo que este detalle, ¿no? Este detalle es un poco el detalle de la película. Te digo a lo mejor que es lo que menos me gusta de la zapatilla. Si fuese roja y ya está, a lo mejor me gustaba más. Pero bueno, está guay. Está muy chula. Muy, muy chula. Mañana si me veis por Madrid, pues bueno, pues me veréis con ella. Sí, al final lo tengo decidido. Me las voy a poner. La suela brilla en la oscuridad, dicen. ¿Qué dices? Esto no sé si es cachondeo o qué. Pero qué sentido tiene que las suelas brillen en la oscuridad. Porque no se ve, ¿no? Porque estás pisando, ¿no? Es como que lo único que te ve es el suelo. Sí, sí, me estáis diciendo que brillan. Pues me parece genial. Oye, pues ya que pagas 300 euros, a menos que brille algo, ¿no? Está guay. ¿Las vas a usar o solo de exposición? Me preguntáis. Pues eso, lo que comento, ¿no? Que para mañana sí. Para cross de Spider-Verse sí que me las voy a poner. Además me he comprado una camiseta para el evento. Iré con esta sí la camiseta. Y luego no sé exactamente lo que voy a hacer. Es muy probable que me las guarde o me las ponga solamente en eventos de preestreno de película, de algún show, algo así. Pero sí que la idea de tener una estatua de Miles Morales en una vitrina con estas bambas y tal, una estatua así chula de 1-3, ¿sabes? De estilo como el Cibersurfer, Cibersurfer, perdón, con un Miles Morales y las zapatillas ahí sobresaliendo de las zapatillas, ¿no? Digamos, imagínate, ¿no? Esto. Tenerlas así, ¿vale? Expuestas y que en medio, donde estaba mi cabeza, esté ahí Miles Morales, ¿no? Puede estar muy guay. Ya veré, ya veré. Eso sería para la próxima casa, ¿no? Pero al final para exponerlas puedo exponerlas y utilizarlas. Porque mientras no se rompan, no hay problema. O sea, quedan bonitas las limpias y ya está, ¿no? Hay versión para bebés, además. ¿Qué dices? Hay versión para bebés. Hostia. Bah. Muy guay para bebés, pero no me voy a pillar unas Air Jordan. Que me van a costar 100 pavos. Para el niño, para que se los ponga una semana. Decís por aquí, las zapas están para usarlas. Esto es un poquito como los funkos, ¿no? De gente que los saca de la caja, gente que no. Yo soy de sacarlos, porque ya que tienes la figura, ¿para qué? Vas a ponerlos en cajas y, ¿sabes? Déjala para eventos especiales. Es como si fuesen zapatos de vestir para bodas, bautizos, comuniones. No es mala para mi boda, ¿no? Pregunta curiosa. ¿Por qué las sacan si Miles con su traje de Spider-Man ya no las lleva puestas? Porque hay un momento que cuando va de paisano sí que las lleva. Hay que ver la peli, ¿eh? Hay que ver la peli. Pero, por ejemplo, yo que soy muy fan de este Hot Toys de Miles. Aparte de que cagada no ponerle a Snake, de verdad, ¿vale? O sea, ya que hubiesen pagado un poquito más de la licencia. A mí me molaba mucho el rollo este de mezclar ropa callejera con el traje de Spider-Man. Esa mezcla estaba muy chula. De hecho, en el videojuego creo que también hay un momento donde tiene Miles Morales, creo que es el primer traje. Tiene la máscara de Spider-Man, creo. Y luego el cuerpo y tal tiene así ropa así urbana, que está muy chula. Creo que me pega mucho el personaje con ese estilo. Pero en esta película parece ser que no lo va a llevar, ¿vale? También es verdad que es orgánico de la forma en cómo lo lleva en la primera película. Porque digamos que el personaje se va creando. Ahora es Spider-Man. Ya el tío tiene experiencia como Spider-Man. Aunque sea un poquito, ¿no? No sé si es un año después de Into the Spider-Verse. Y ya lleva su traje de Spider-Man normal. Hostia, me he cagado, tío. He visto esto y digo, ya se han rayado, ya se han rajado. De verdad, soy la hostia. Han filtrado las posibles terceras bambas, que parecen que son mejores. Ostras, pues no las he visto, voy a verlas. Me hablas de estas. Esta versión, pues la verdad, está muy guapa. Muy arácnida, eso sí. Está clarísimo que es mucho más arácnida. Con el tema de las... De la araña y todo el rollo. Muy guapa, muy, muy guapa, la verdad. Bueno, al final es una filtración. No se sabe si es esto o no todavía. Pero bueno, la verdad, si es esta, puede que caiga. En fin, Mutantes Inhumanas, muchísimas gracias de verdad por... Bueno, por todo. Porque otra cosa más, que gracias a los seguidores consigo. En este caso ha sido un poquito con ayuda mía y de Judith, lógicamente. Pero oye, un montón de cosas. Siempre comento que todas las cosas chulas que he vivido gracias a vosotros son insuficientes los días en que pueda daros las gracias. Aunque lo diga cada día, serás insuficiente. Es suficiente, ¿vale? Porque realmente he vivido cosas muy, muy chulas. Esto no es estar en una Comic-Con ni otras cosas que he vivido. Pero realmente, para mí, el hecho de que los seguidores estéis tan pendientes y estéis tan conmigo, realmente es lo que hace que siga adelante y que dure mucho tiempo esto, ¿no? Aunque los números, a lo mejor, del canal no sean los mismos de antes y todo, da igual. Al final, tengo una base de seguidores que es espectacular. Así que os tengo que dar las gracias, muchísimas gracias. Os quiero 3.000. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un like así de grande. Déjame en los comentarios que os parecen las zapatillas. Os molaría tenerlas. Os molan más incluso las que se han filtrado, que a lo mejor no lo son. A lo mejor es un artista. Pero oye, la verdad es que está bastante chula, ¿no? Pues déjame también aquí abajo en los comentarios vuestra opinión. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y todo eso. Bye, bye. ¡Suscríbete y todo esto. ¡Suscríbete y todo esto! ¡Suscríbete y todo esto!